En la ciudad de San Cristóbal 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 Claro, mira que bien, claro, perfectamente, mira que bien, ¿esto es hace cuánto?, 5 años, ¿verdad?, 5 años, 11 de mayo, hace un día, 5 años, muy bien, bueno, con Dios, no hay nada. Yo soy un alcalde, yo soy un hermano mayor. Vamos a bendecir a todas las casas de Burguilla y que de una forma simbólica, este azulejo que ponemos aquí en esta casa, en esta calle, le ponemos también en todas las casas de Burguillo, no solamente las que están aquí en el pueblo, sino la de todos aquellos hijos de Burguillos que pueden estar en otros lugares. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Amén. Muy bien, felicidades. Gracias. 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 Gracias.